Ok, ok Ok, ok Dos, dos Ok, ok Buenas noches amigos de la sabrosita Radio Veracruz Con ustedes visito Tumbao Quintero Y también por aquí me acompaña Nuestro compañero Beto Lazos Ya estamos aquí en el parque municipal De Paso del Toro, Veracruz Como ya lo habíamos anunciado Aquí en ese bailazo El 14 de febrero, hoy 15 Bailazo del amor y la amistad Aquí en Paso del Toro En donde se estará presentando Mario Polo El cuidadito de los teclados Y la mejor sonora dinamita De Lucho Argaín Los invitamos a que vengan Ya esto está empezando Ya por ahí la agrupación del señor Mario Polo Ya está probando, están haciendo el soundcheck Ya para alistarse Para en unos momentos En un ratito ya poner a bailar a toda la gente ¿O no mi querido Beto? Así es, así es Ya estamos aquí a escasos minutos A escasos, ya milésimas De que esté a punto de comenzar este baile Este evento de 14 de febrero Pero atrasado Pero aquí estamos Aquí estamos para toda la gente Que nos está esperando fuera del parque Del Paso del Toro Ya estamos en verdad a escasas horas Veo gente haciendo fila Qué bueno que haya respondido bien La gente de Paso del Toro Espero que tu amigo Que está siguiendo el en vivo En estos momentos Y estás aledaño a esta zona Vengas, vengas con nosotros Y compartas aquí con tus amigos De La Sabrosita Este maravilloso evento Que sin duda va a llevarse con muchas sorpresas Y mucha, mucha diversión A cargo de Mario Polo Y la mejor de la sonora dinamita De Lucho Argaín Y pues, amigo Franco ¿Algo tienes que comentar? Así es, así es Aquí estamos Que va a empezar El señor Mario Polo Y la sonora dinamita de Lucho Argaín Y aquí los esperamos Y acérquense Compartan Y aquí vamos a estar Como ustedes pudieron ver Que estuvimos regalando Ahí unos boletitos Aquí Y este es el evento Del 14 de febrero Un poco atrasado Como ya lo dijo Mi compañero Jorge Así es, Franco Bueno, así que los invitamos A que vengan Porque va a estar De lujo Este bailazo Aquí de Si viven por aquí A los alrededores O si vienen también Del puerto de Veracruz A gozar Con mucho gusto Aquí los vamos a recibir La sabrosita Radio Veracruz Siempre presente En los mejores eventos Ya lo saben Tenemos sorpresitas Ahí algunos regalitos Para ustedes Así que vengan Vengan A disfrutar De este bailazo Que la sabrosita Tiene para ustedes Un saludo Para todos Y ya saben Compartan Quédense aquí En las transmisiones Porque va a estar Buenísimo Así es, así es Esto solo es un pre Estamos a punto A punto, a punto De que ya lleguen Los artistas invitados Que tenemos Para que vengan aquí Con nosotros Y así puedan ustedes Estar aquí realmente Y como podrán notar Pues ya están comentando También Los encargados Del check out De sonido Inviten aquí A un familiar A un amigo De la sabrosita Radio Veracruz Que está A punto, a punto, a punto A punto Ya lo están anunciando Las primeras 20 personas Que entren Boletito Se les va a regalar Para que traigan A sus acompañantes A las primeras 20 personas Se les va a regalar Un boletito Para que traigan A su acompañante Y no lo dejen afuera Así que vengan, vengan, vengan Ya sabemos que hay fila afuera Pero es cuestión De que ustedes entren Gracias a la sabrosita Radio Veracruz Tenemos a la mejor Sonora Dinamita De Chucho Argaín Y también tenemos A Mario Polo Sin duda Ahí está su carro Qué belleza de autobús Y toda la gente Ya está aquí A punto de disfrutar Este bailazo En Paso del Toro Veracruz Así es Y bueno Acérquense por acá Con nosotros Para Se acerquen esta noche Seguimos invitados A toda nuestra gente Porque ya Acérquense aquí Con nosotros Para que Vengan aquí A recibir sus cortesías Aquí con nosotros Con sus amigos De la sabrosita radio Veracruz Las primeras 20 personas Que se acerquen El día de hoy Vamos a darle Su cortesía Y miren Por aquí hay Venta también De alimentos Algunas bebidas No embriagantes Hay esquites Hay platanitos Hay este ¿Cómo se llaman? Molotes Molotes De queso Perdón De plátano Rellenos de queso Preparados Así que Bueno aquí hay de todo Si tienen hambre Si no han cenado También pueden pasar por acá A disfrutar de estos alimentos Que se venden aquí También en este En este baile Y por allá Hay algunos juegos mecánicos Ahí a la vuelta También pueden disfrutar de ellos A todos los que Les gusta La adrenalina Y subir a los juegos mecánicos También pueden disfrutar de ellos Aquí están A la vuelta de la esquina O no mi querido Beto Si la verdad Si están contando Con una montaña Una montaña rusa pequeña Y también tienen una robera De la fortuna Que está impresionante La verdad Es algo que no puedes notar En otro lugar Pero aquí en Paso del Toro Veracruz Así es amigo Estamos en Paso del Toro Veracruz Parque de Paso del Toro Veracruz Si eres de Veracruz Y es que está muy lejos Que la carretera está llena Créeme que Eso es un pretexto Porque está vacío Todo el camino para acá Está completamente ligero Y lo más tranquilo Cuando nosotros vinimos para acá Si estaba Yo sé que entre más gente Oiga esto Y quiera venir para acá Pues la carretera Se va a empezar a llenar Pero créeme que No te vas a arrepentir Y no te lo vas a querer perder Porque el evento de hoy Va a estar Uf Ni te lo imaginas Querido amigo Así es A escasos 30 40 minutos Más o menos Del Puerto Veracruz Se encuentra Paso del Toro Así que Pues no hay No hay excusa No hay excusa Para venir A este bailazo De la sabrosita Radio Veracruz En donde Repito Estará La mejor La mejor Sonora Dinamita De Lucho Argaín Y Mario Polo El cuidadito De los teclados Ayer también Subimos por allá Por el Por la explanada Del auditorio Benito Juárez También en otro bailazo Del Día del Amor y la Amistad Por ahí Algunos pudieron ver Las transmisiones Que les llevamos Para todos ustedes Ahí se presentó El Chaca de la Cumbia El señor Mario Polo También Nelson Cancela Y La maravilla Musical de México Junior Clan Algo que tengas Que decir por ahí Mi querido Franco Y bueno Como ya lo oyeron Ya estamos a escasos Minutos De que empiece Este gran evento Del 14 de Febrero Y aquí los esperamos Por si quieren venir Y aquí compran Sus boletos Y pues Aquí los esperamos Así es Los esperamos Vengan Vengan Que va a ser buenísimo Bueno Pues ya nada más Es cosa de Que las agrupaciones Ya Estén listas Ya esté todo Así es Así es Que afinen detalles Que ya sé todo El audio Preparado Bien ecualizado Todos los micrófonos Las líneas Etcétera Etcétera Todas las cuestiones técnicas Ya para que De inicio Ese bailazo Ya por allá afuera Estaba comentando Beto Que ya está la gente Ya a punto de entrar Y aquí en entrar Porque No se lo quieren perder Quieren bailar ahí Con sus parejas Y como mencionaba yo ayer Vengan con las parejas Vengan a A celebrar A disfrutar Y si no tienen pareja Aquí encuentran Si eres hombre Y buscas Este Una pareja Una dama Pues adelante Aquí Igual Y viceversa Así que Pues no hay excusa Vénganse a bailar aquí Romanticón Porque por ahí también El señor Mario Polo Tiene un tema Romanticón En donde Su servidor Va a dar el intro El intro De ese tema Así que Bueno por ahí Van a escucharlo también Pues estas y muchas más sorpresas Puedes tener tú aquí Amigo Que reside en Paso del Toro Veracruz Que está en las zonas Aledañas a Paso del Toro Veracruz Te recomendamos Que vengas para acá Que una vez que entres Y estás siguiendo la transmisión Pero estás afuera Del parque de Paso del Toro Tú estés Y vengas a la carpa De la sabrosita Radio Veracruz Porque tenemos un regalo Tenemos un concurso Para que tú te ganes Un detallazo Una sorpresa Que solamente Si vienes a nuestra carpa Vas a poder recibir Vas a venir a concursar conmigo Y te vas a recibir Una sorpresa No diré que es Porque así sé que Te va a intrigar más Y vas a querer venir Con muchísimas más ganas Así que te vuelvo a repetir Si estás en Veracruz Y dices no llego Créeme que vas a llegar Porque estamos esperando Están a 20 minutos Escasos 20, 30 minutos En verdad A todo lo que da Y con ganas de venir Llegas porque llegas Y te avientas Todo este evento Que va a estar De maravilla Así es No lo olviden En el parque municipal De Paso del Toro Paso del Toro Veracruz Muy cerquita Muy cerquita del puerto No hay excusas Para venir a gozar A bailar Como dice por ahí El video De la harina ¿De la harina? Sí, sí Un cumbión Bien loco Un cumbión Bien loco Sí Así es Así es Es para que vengas Y estés con nosotros Recibiendo un cumbión Bien loco Justamente después Del 14 de febrero Pero aquí lo tenemos En este baile especial Y dime, dime Si uno, dos, 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 dos Aquí estamos En la radio La sabrosita Veracruz Saludos para todos Los que están En esta transmisión Por ahí Al pendiente Gracias Para todos nuestros fans Fans también De Manuel José Hasta allá Hasta Colombia Chile Ecuador Venezuela Colombia Bueno, creo que ya lo mencioné Colombia Uruguay Argentina También de todos Todos los que Nos siguen De aquí De México De los diferentes Estados Sonora Estado de México Aguascalientes Puebla Etcétera 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 Y también Gracias Gracias a Todos quienes nos siguen Ahí mismo Del puerto de Veracruz Y un saludo Muy especial Como siempre Para Seattle Washington Y todos los hermanos Latinoamericanos Que están por allá Gracias por estar aquí Conectados Repito No se pierdan Estas transmisiones De estas presentaciones De Mario Polo Y lo que es La mejor La mejor Sonora Dinamita De Lucho Orgain Y ya saben Vengan Aquí los esperamos Tenemos la venda De platanitos Y los concursos Para que ustedes Se lleven Un premio Y como ya saben La sabrosita Siempre en los mejores Eventos Apoyándolos También un fuerte Un beso Para los Para las seguidoras De Manuel José Salió galán Salió galán Franco Así que Un besote De parte de Franco Para todas las chicas Para las Franco Libers Para las Franco Libers Ahí es Para su club de fans De Franco Para todo el club de fans De la sabrosita Radio Veracruz En serio Usted no se va a querer Perder esto Va a estar de maravilla Todavía ni empieza Ya tengo unas ganas De bailar Un convión Bien loco Así es amigo Así que te invitamos A que sigan la transmisión Porque va a estar De maravilla Aquí con tus amigos De la radio La sabrosita Veracruz Y con este pasito Y con este pasito Como diría Luisito Tumbao Quintero Que aquí lo tengo Con Franquito Estamos con todo Aquí tenemos Igual una invitada Especial Tenemos de todo Aquí en la sabrosita Y súbele Súbelo 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 Bueno y por aquí Ya viene llegando Nuestra amiga Patti Quesada Bienvenida Patti Hola hola Saludos a todos Que esperan Vénganse esto Que va a estar Hasta su máxima capacidad Así es Hasta su máxima capacidad Ya los invitó La señora Patti Quesada Así que Para los que no creían Porque había muchos Que no creían Que este evento Se iba a realizar No creían Que Mario Polo Iba a venir Bueno la señora Patti Quesada Ya está aquí presente La agrupación Ya está sonando Por ahí están probando Los chicos De Mario Polo De hecho Mario Polo Ya se encuentra Arriba del escenario Haciendo sonar El teclado Ya afinando Los detalles Para este Gran bailazo Pues ya escuchando Los saludos de mi amigo Para su club de France También quiero mandar Un fuerte saludo Y pronta recuperación A mi sobrina Frida Que está enfermita Mamita yo sé Que te vas a componer Porque tienes un excelente Doctor de padre Y siempre va a estar a cargo Y al pendiente de ti Como toda tu familia Y hablando de esto pues La verdad que emoción Ya tenemos al señor Mario Polo ahí Haciendo sus pruebas De sonido Mi querido amigo Y Franco Ya está bailando Con toda energía Que se lo caracteriza Y el señor Quintero Pues que les puedo decir Este hombre No sé cómo puede estar Quieto con sus pies Si siempre está Bailando Y sintiendo Todo Todo El ritmo Aquí que solamente Radio La sabrosita para ti Veracruz tiene Para ti Claro que sí amigo Y como dicen Tenemos de todo El ambiente Ya está puesto Mario Polo Ya está aquí Y aquí estamos todos Con unas ganas Impresionantes De que esto ya comience Te recuerdo Te recuerdo No te lo puedes perder No te lo vayas a perder Tienes que venir A la carpa De la sabrosita Veracruz Para que puedas recibir Tu premio De 14 de febrero Amigo que ya está Fuera de Parque Municipal De Paso del Toro Ven Acércate a la carpa Estoy segurísimo Que te vas a querer Llevar todos los premios Todos absolutamente Todos los premios Que tenemos para ustedes También de la promoción De lo que hay a la venta Venga aprovecha Que sabe que no se lo va a perder Y con este ritmo La marcamos Y con este ánimo De Radio La sabrosita Veracruz Acuérdate amigo Que esto solo es un Esto solo es un Check out de sonido Es un pre Esto aún ha comenzado Pero el ambiente Por parte de la sabrosita Radio Veracruz Obvio que ya se está sintiendo Y de la mejor calidad El ritmo Las ganas El ímpetu Lo tenemos en Radio La sabrosita Veracruz Para ti Y así es Y así va sonando Mario Polo El cuidadito de los teclados Y no pueden perdérselo Porque Como ya les dije Va a ser genial Va a ser súper bueno Como siempre Poniendo el ambiente Mario Polo En todas sus presentaciones El día de hoy No será la excusa El cuidadito de los teclados Aquí en Paso del Toro Así es Así es Transmitiendo los mejores eventos Para ustedes Para que lo vean Para que lo gocen Y aquí estamos Transmitiendo en vivo Para ustedes Transmitiendo en vivo Y a todo color Con toda la energía Aquí estamos Aquí estamos Te recuerdo Parque Municipal De Paso del Toro Estamos a unos escasos Metros de la feria Que también se puso aquí Que tiene juegos Muy, muy, muy buenos En verdad Muy interesantes Para que vengas Con la familia Cuando los chicos Se calcen Ya lleves a casa Y vengas para acá Franco es el querido amigo Que tengo aquí Franco es este joven Que en verdad Dislumbra con el talento Que tiene Las ganas El ímpetu De ganas de crecer Que todos sabemos De donde ha de venir Esa energía Esa ímpetu De donde viene amigo De Veracruz De quien serás hijo ¿Eh? De quien serás hijo amigo No se Porque tienes esas Eres Desconoce Desconoce Es hijo de su mamá Es hijo de su mamá Así es Así es Es un hijo de su mamá Pero sin Sin albur Sin grosería Sin albur Y sin grosería Claro que sí Porque en Radio La Saurcita Pedra Cruz Llegamos para quedarnos Y aquí estamos Desde los mejores eventos Mario Polo La mejor De la sonora dinamita De Chucho Argaín Y pues ahí viene Mi querido amigo El Pollo Pollo ven para acá Pollito Así es Ya vienen llegando Por acá nuestros compañeros Aquí está presente Ya el Pollo Sarmiento Que hoy estrenó Programa junto con Nuestra amiga Nuestra amiga Si en el programa Enlazados Con nuestra amiga Circe Fadanelli Es que Caray Ese nombre Ese nombre Ese nombre tan complicado Ya vienen llegando Aquí también Para apoyarnos Para poner todo el ambiente Aquí en Paso del Toro En este gran bailazo Que ahora mi querido Pollo ¿Cómo estamos? ¿Qué ando lecito? Pues aquí andamos Vamos a tratar de poner El ambiente aquí Como todo el tiempo Aquí Ibra Con la grandísima Eli Circe Fadanelli Grandísima La nena Fadanelli Me complica mucho su nombre Lo siento Bueno pues ya A mí también A mí también Yo soy puro de acá De Hernández González Los Pérez Los López Pérez López González De lo que sea Pero pues aquí andamos De Mari Lupe ¿No? Circe Fadanelli Circe Fadanelli Como que Como que muy italiano ¿No? Te vamos a llamar Teresa Teresa López Saluda a todos los amigos De La Sabrosita Hola que tal amigos Yo soy Circe Fadanelli Y pues Estamos aquí en La Sabrosita Radio Recuerden que vamos a estar aquí Con nuestro amigo Mario 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 Polo Mario Polo Y la La nueva ¿Qué? Es la nueva ¿La qué? La mejor La mejor Sonora Dinamita ¿De qué? Lucho Argaín La mejor Sonora Dinamita De Lucho Argaín Lo hemos estado Comentando aquí Varias veces Para que no se lo olviden Para que no lo olviden Así es amigos Pues esperemos que les guste Esta transmisión Vamos a estar aquí Todos los locutores Mis compañeros Y vamos a echarle ganas Vamos a divertirnos A bailar A poner el ambiente ¿Qué te parece Pollito? No Por mi perfecto A eso vine A poner el ambiente A bailar Como se debe ¿Sí o no Luis? Así es Diría por ahí El jefe de jefes Echándole ganas Y también como diría Por ahí Cierto personaje Siempre positivo Siempre positivo Ya se vio un clásico Siempre positivos Con la buena vibra Con la buena vibra Siempre positivos Pero aquí andamos Pues ya verás Ya verán Aquí vamos a estar Jálense para acá Que se va a poner Buenísimo este baile Sí Pero no tenemos pareja Estamos esperando pareja A ver Mis compañeros necesitan pareja Y yo también necesito pareja A ver Si salgo este año Porque no recibí Ni un obsequio De 15 De 14 de febrero De 15 Bueno de 15 Porque ya estamos Ajá Sí, sí, sí Estamos esperando Vuelenle Vuelenle Porque miren Aquí nuestra compañera No tiene pareja Así que Ahí está Para que vengan a bailar Con Circe Así es Así es amigos Pues ¿Qué más pollito? Le damos un día más Para que puedan llegar Y bailar Porque Sinceramente a mí Un 14 de febrero No me sirve para nada No No es que no me sirva No me alcanza No me alcanza El 14 se me pasó Volando Y mira donde estamos Ahorita Vamos a bailar Vamos a bailar Disfrutar el día Así es Bueno a mí A mí no me rindió el día Porque pues sí lo celebré Pero pues tuvimos que ir a trabajar Ayer por la noche Ahí en el Auditorio Benito Juárez Como ya les comentaba Pero la verdad La pasamos genial Ya ves que te dije hace rato En el programa Tuve que celebrarlo De lejitos Allá Pero ahí estábamos Aparentemente juntos Bueno y ustedes ¿Qué tal se la pasaron El día de ayer? Todavía tienen el día de hoy Para venir a celebrar aquí Así que No tarden Que esto ya está A punto de empezar Aquí con su pareja Demuéstrenle Todo su amor Ahí con un Bailongo Con un Un baile sexy Un cumbión bien loco Así es Y si no tuvieron Por ahí Para regalarle O se les olvidó De plano Se les olvidó la fecha Bueno hoy todavía Todavía se vale Tráiganla aquí a bailar Aquí de Como dicen por ahí De cartoncito de cerveza Así bien enamorados Caray Al rato Les cuento Así es Así es Y si ayer no pudiste Comprar un regalo Pero vienes con tu acompañante Aquí Acércate a la carpa De la saborcita radio Veracruz Que tenemos un Detalle Un premio Tenemos Una sorpresa Para ti Que vengas con tu pareja Te vamos a hacer Una pequeña Actividad Para ver si eres Merecedor Si eres la pareja Indicada De tantos premios Que tenemos para ti Así que ven Si ya estás afuera De esta explanada Queriendo entrar Para ver si ya está Empezando el bailongo Y ves que aún están En check out Ven con nosotros Que vas a recibir Un premio Del cual no te vas A arrepentir Así es Porque bueno Aquí Sus servidores Presentes Estaremos también Condociendo Este eventazo Y por ahí Tendremos algunas dinámicas Tenemos algunos Obsequios Algunos regalitos Vengan No se lo pueden perder A ver Franco Algo que quieras agregar La estrella La estrella Más pequeña De la sabrosita Radio Veracruz Aquí haciendo sus pininos Y aquí Pues ya como lo dije Aquí los esperamos Y aquí estamos En esta transmisión Y los esperamos En este evento Del señor Mario Polo El cuidadito De los teclados Y de la sonora Dinamita La mejor La mejor La mejor sonora Dinamita De Lucho Argaen Ahí corríjanme Si me equivoqué A ver Nos está llegando Por ahí Un whatsapp A ver Adelante Nada Ah bueno Ok No era para mí Se cruzaron Se cruzaron los mensajes Si, si Se cruzaron los cables Pensé que había por ahí Algún Algún whatsapp Ah Es cierto Es cierto Mañana nos vemos En la Ciudad de México En el Teatro Metropolitan Por ahí En el En este concierto De Manuel José Ahí para todas las seguidoras Para todo el club de fans Por ahí se hará Todo lo posible Por transmitirles Y llevarle Hasta sus dispositivos móviles Hasta su computadora Este Este gran concierto Digo Si es que Bueno Hasta donde se permita Porque pues ya ven En algunos lugares Hay ciertas restricciones Ciertas reglas Pero bueno Se tratará De cubrir Para que ustedes Vean Quienes no puedan asistir Vean y disfruten Ese concierto Bueno Pues saludos Saludos Ahorita le pasamos Los saludos A Mario Polo De su primo Nada más que baje Porque están probando Ya por ahí Están probando el equipo Entonces En un ratito Le decimos Pues ya saben Ya saben El baile El baile ya está Las parejas Ya están dentro De este parque municipal De paso del Toro Veracruz Están entrando Están llegando Están con toda la energía Como podemos notar Eso es un pretexto Eso es un pretexto A la Venus A la Venus A varios de nuestros compañeros Apenas es el pre De lo que va a ser De lo que será En escasos minutos En escasos segundos El show De Mario Polo Y de la mejor sonora Dinamita De Lucha Argaín Y yo me quedo Con esta imagen De mis compañeros bailando De mis compañeros bailando Moviéndose por el escenario De toda la gente Que ya entró De toda la gente Que ya está aquí Para disfrutar Este hermoso baile De 14 de febrero En 15 de febrero Y te sigo comentando Yo te sigo invitando En serio No te lo vas a querer perder No te lo vas a querer perder Y yo invito A toda la gente Que ya está dentro Del parque municipal De Paso del Toro A que pare A que se baile A que disfrute A que amenice De este modo tan hermoso Esta calidad Que tienen los veracruzanos De hacer baile Donde sea Así que amigo Amiga No te lo pierdas Ven para acá Si estás relativamente cerca Tú déjate venir Que aquí vamos a estar En radio La sabrosita Veracruz En los mejores eventos En los mejores lugares De todo Todo el puerto Y hasta donde las fronteras No nos los puedan impedir Porque en la mente Solamente están Así que Ven Disfrútalo Tírate un paso con nosotros Nos despedimos Esto fue solo un pré De parte de Luis Quintero Del Pollo Sarmiento De Circe Fanadeli De Fraquito Nos despedimos Con unos pasitos Así como acostumbramos A Fraquito Todos Muchísimas gracias Esto En unos momentos más Continuamos Porque ya viene lo mejor Porque